Felicidades primero por el arranque de la parrilla del fuego. Muchas gracias, mujer. Pues sí, gracias a Dios nos fue muy bien. Muy buenos comentarios ya en el Facebook. Ya tenemos Facebook de la parrilla del fuego para que nos agreguen. Y sí, nos fue excelente. Y traes colorzazo después del eventazo del fin de semana. También, sí, sí, sí. Nos fue muy bien allá en Santiago. Preparamos el becerro, la vaquita, y por eso traemos este colorcito. No crean que me fui a la playa. Entonces... El día de hoy va a ser taquitos, ¿eh? Así es. Vamos a preparar unos doraditos de carne molida. Pues, ¿cómo va? Fíjate, vamos a utilizar carne molida de res. Vamos a utilizar papa, pimiento, chorizo para darle sabor a nuestro guisadito. Y, bueno, pues no puede faltar cebollita y ajo, ¿verdad? Te trago la salsita, compañeros. Gracias. Entonces vamos a agregar esto acá a nuestro sartén. Cuidado, mujer, no te vayas a saltar porque está caliente. Bueno, yo ya lo tenía aquí un poquito guisadito, pero ahí en casita le damos su tiempo a todo, a la carne, a la papa, para que quede todo bien mezclado. No, la papa para que no quede dura. Exacto, para que no quede dura. Ahí está. Entonces vamos a guisar esto. Les decía, tenemos aquí un poquito de pimiento, papa, ajo, cebolla y la carne. ¿Qué mismo? Estamos utilizando carne 90-10 que no tiene mucha grasa, por eso le agregue chorizo para que agregara un poquito. Yo si quiero la cremita porque creo que le dará un toque especial, ¿no? Sí, 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 ponle tantita cremita. Cuidado que traía un palito ahí por la presentación. Sí, claro. Esto está en pura papita, Ana, ¿eh? Gracias. Para que con confianza puedes comer. Mira nada más, acerque la toma aquí, qué rico. El toque, el toque. No produzca, Lore. Le va a dar un muy buen toque la crema, ¿eh? Uy, claro. Claro, qué rico. Y la lechuguita y el tomate también. Ahí está. Entonces, de este lado vamos a agregar un poquito de salsa de tomate a nuestro picadillo para que tenga todavía un poquito más de sabor. Y así va a quedar listo, ¿ok? Ahí está. Vamos a bajarle un poquito. De este lado ya tengo uno listo que así es como nos va a quedar. Agregamos un poquito también de agua ya en casa a nuestro picadillo para que quede caldocito y no quede tan seco, ¿ok? Ahí está. Entonces, voy a echar esto para acá. Ahora sí ya nada más vamos a calentar las tortillas con un poquito de aceite pues para que se pongan doraditas, ¿verdad? Está caliente. Está caliente. Ahí está. Vamos a agregar un poquitito de aceite aquí. Y bueno, si no agregamos aceite, no se van a dorar, ¿ok? Entonces, agregamos el aceite, agregamos un poquito del guisadito a nuestras tortillas. Luego ya la doblamos para que se haga la forma del taco. Y bueno, ya también de este lado teníamos listos. Esto es lo único que hice fue ponerlos en el plato con un poquito de lechuga, tomate, los acompañamos y ponemos un palillo aquí en medio para que darle una mejor presentación a nuestros tacos, ¿no? Y queden así juntitos, empalmaditos. Como dice Lore, perdón, ya al final agregamos un poquito de crema, salsita y listo. Yo nada más les voy a decir una cosa. Mami, son esos taquitos que cuando nuestros hijos se casan vuelven a casa por esos tacos de mamá. Qué cosa tan rica. Bien sabrosos que quedan, la verdad que sí se los recomiendo porque... Oye, y maestré no tiene derecho a un querrín. Ahí vienen los tacos de mamá. Ahí viene. Entra de compadre. ¿Qué querés? Estirate, quítale el palillo para que no te vayas a lastimar su boca. Hay que quitarle el palillo. Ahí está. Y listo. Están calientes, ¿eh? Ten cuidado porque te puedes quemar. Un doradito de villa. ¿Eh? Un doradito de molida. Son muy fáciles estos taquitos para que los preparen un día en la mañana. Les puede servir como para el lonche y, pues, también para comida, ¿no? Porque, pues, es un platillo. Yo no sé ustedes, pero acompañados con el cafecito, ¿sabes? Ya, no. ¿Qué te falta? Un tenedor. ¿Un tenedor? Para que. Para echarle la lechuvita, sí. Para echarle con la mano. Total. No será la primera vez que con la mano haces cosas. No, pues, yo hice que... Tony, ¿dónde podemos encontrar? Aquí está. Claro, Fer. Mi Facebook, Chepa la Raza, y mi teléfono, 1812-6295, para que me llame si le quedó duda de la receta o para cualquier evento. También me marca el 1812-6295. Y también agréguenos al Facebook, La Parrilla del Fuego y Chepa la Raza. Esta semana vas a estar también haciendo en algún restaurante de localidad una... Vamos a hacer dos de cerros. Esta semana. ¿Están de cintos? Martes y miércoles, sí, 250 kilos cada uno. Sí, sí, sí. Pero van a ser dos, entonces sí nos vamos a llevar ahí un buen de tiempo. Entonces, dos de cerritos, muy bueno. ¿Qué tal? Muy caliente. 1812-6295, Chepa la Raza, y La Parrilla del Fuego a través de Facebook, para que lo siga a mi querido Tony Cabrera. Muy rico. Gracias. Muy delicioso, gracias. Y el pollo de hoy también. Muchísimas gracias. Felicidades también. Ah, no, casi un pollo.